Muy buenos días a todos. Buenos días, presidente. Una vez más, un honor estar aquí en este recinto y aquí en Palacio Nacional. Yo creo que, como la secretaria ha indicado, este es un acuerdo único y que yo creo nos da un ejemplo de cómo podemos abordar muchos de los problemas de nuestro país. A mí no me cabe duda que, como también el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, el diálogo, el debate, la información, el tener la apertura para hablar las cosas, la transparencia, siempre conducen a mejores decisiones. En el caso de toda la discusión alrededor de la subcontratación, creo que es un magnífico ejemplo que demuestra que sí podemos llegar a acuerdos sustanciosos y en beneficio de nuestro país y, en este caso, en beneficio de los trabajadores. Como indica la secretaria, tuvimos muchísimas horas dedicadas en mesas, en reuniones, en foros, en reuniones más pequeñas, más grandes, tratando de entender la problemática, tratando de tener la información que se requería, tratando de profundizar en cada punto y con un solo objetivo, que el trabajador se viera beneficiado, que se respetaran los derechos del trabajador y que al mismo tiempo las empresas mexicanas mantuvieran la competitividad, mantuvieran su capacidad de crear empleos y su capacidad de inversión. Todos fuimos escuchados y esto es importantísimo. Todos pusimos nuestros puntos de vista y, como en cualquier negociación, todos cedimos cosas y llevamos cosas en la mesa. Quiero dejar claro que los empresarios siempre han estado en contra y estuvieron en contra desde el primer momento en que empezamos a hablar de este tema de las empresas que abusan de los sistemas, de este y de cualquier otro. Nosotros estamos en contra de cualquier mexicano, sea empresario o sea individuo, o sea cualquier forma en la que actúa, que no cumpla con las leyes, que no entienda la importancia de la solidaridad de nuestro país, que no entienda la responsabilidad social que tenemos todos desde el momento en que tenemos un trabajador, un empleado, una inversión. Al final estamos haciendo uso de los recursos que pertenecen a todos y tenemos nosotros que tener de los beneficios que se obtienen el pago adecuado y el pago comprometido de cada situación que se va realizando y que se va haciendo. Nosotros estamos en contra de las factureras, en contra de las empresas que usan nuestras leyes en beneficio propio y jamás pensando en los demás. Por eso, desde el momento en que empezamos a hablar con la secretaria y aprovecho para felicitar a la secretaria de su equipo, creo que hicieron un trabajo espléndido para poder lograr una cosa tan compleja como lograr un acuerdo entre tres partes que todas podrían tener intereses distintos. desde ese momento nosotros empezamos a tratar de construir lo que sí se quería hacer. Este es un paso adelante de algo que viene desde que se inicia este gobierno. Hemos estado nosotros tratando de hablar de la dimensión social del empresario y nos hemos puesto objetivos muy claros, mejorar el salario. Y aquí, en esta misma sala, han estado ustedes presentes y han sido testigos de incrementos importantes que se han logrado en el salario mínimo. Pero no nada más eso, sino que hemos tenido un efecto de tratar de mejorar los salarios buscando, como hemos dicho desde el sector empresarial, lo que le hemos llamado la línea del bienestar de cada familia mexicana. Y seguiremos trabajando en eso. Nos hemos propuesto como segundo gran objetivo, porque definitivamente había que cambiarlo, eran de los problemas de las manzanas podridas, como yo me he referido a eso, que era el sistema de pensiones de nuestro país. Una idea buena, pésimamente implementada y ejecutada. Hoy tenemos la visión de que todos los trabajadores mexicanos podrán tener una pensión adecuada, digna, con un salario también digno y adecuado, que es comparable con los mejores sistemas de pensiones en el mundo. Con una ventaja adicional, vamos a crear realmente un gran ahorro nacional, vamos a hacer lo que otros países han logrado, de poder acumular cantidades importantes de los ahorros de los mexicanos que puedan ser utilizadas por nuestro sistema financiero en el financiamiento de grandes proyectos, grandes proyectos que puedan ir transformando a nuestro país. Hoy hemos tenido que empezar con estructuras en donde el financiamiento se tiene que buscar en todos lados, porque en México no tenemos suficiente ahorro. Sin embargo, con esta medida lograremos también tener una estructura que beneficie a nuestro país en todos sentidos. El tema de la subcontratación es el tercer tema que hemos atacado en relación con nuestros trabajadores. El tema, como ya he estado explicando, lo arrancamos viendo de que esta figura que se usa internacionalmente pudiera adaptarse adecuadamente a nuestras leyes y lo hemos conseguido. Vamos a ser un país competitivo. La subcontratación especializada, que es la figura importante de la subcontratación, se va a permitir en nuestro país. Vamos a evitar cualquier figura en donde se trate de engañar al trabajador y engañar al fisco y engañar al Infonavit y engañar al Seguro Social con figuras que se disfrazan otra vez lo que en las leyes podemos hacer adecuadamente. Vamos a evitarlo. Pero al mismo tiempo vamos a decir que la subcontratación especializada, la que tiene una razón, la que crea productividad, en la que el trabajador definitivamente tiene también el respeto a sus derechos, se va a proteger. Vamos a permitir, de acuerdo a lo que los legisladores nos entregaron hace unos días ya como ley, la subcontratación que permite los servicios compartidos, figuras modernas que pueden hacer que las compañías mantengan su productividad. Y vamos, por último, a solucionar un problema que tenía decenas de años en nuestro país, que era el reparto de utilidades. Cómo hacer que una de las cosas más importantes que nuestros trabajadores habían ganado desde hace muchísimo tiempo se salvaguardara, se protegiera, pero se aplicara correctamente. Aquí nos acaba de demostrar la secretaria con cifras, con datos, la importancia que tiene para el trabajador esta nueva figura en donde se le protege su reparto de utilidades. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. Creo que es una figura que ordena una de las grandes prestaciones que tiene nuestra ley laboral y que de alguna manera protege también y evita las distorsiones de cualquier empresa que sea intensiva en capital y que pueda de alguna manera sostener un reparto justo, digno, bien medido y donde no haya disfraz absolutamente de nada. Volvemos a hablar de transparencia. Creo que esta es una buena noticia para México. Creo que es una buena noticia, insisto, porque el proceso que lo llevó a concluirlo fue un proceso que nos enseña que muchos de los problemas de nuestro país los podemos arreglar, como ya dije, con el diálogo, con la participación, con la información, con la transparencia, con la buena fe y con el interés que le vaya bien a los trabajadores mexicanos y a todos los mexicanos. Sin embargo, yo aprovecho este foro, presidente, para decirle que el trabajo no se ha terminado. Tenemos grandes, grandes necesidades y objetivos hacia adelante. La fuerza laboral de México es impresionante. Yo creo que somos y debemos de ser la envidia de muchos países. 56 millones de personas en edad de trabajar, lo que se conoce como la población económicamente activa. Mayor que cualquier país europeo, lo envidiaría Francia, Alemania, España, Inglaterra, tener ese potencial tan importante que tenemos en México de 56 millones de mexicanos que pueden trabajar, que pueden agregarle valor a nuestro país, que pueden iniciar construcciones de todo tipo en México para beneficio de todos. Yo le decía a los sindicatos, le decía a los empresarios y a la autoridad que nuestro objetivo tiene que ser formalizar a la mayor cantidad de trabajadores, decirles que estas nuevas leyes y estas nuevas orientaciones hacen el jardín más verde, que se crucen, que se vengan, que se formalicen. Eso nos traerá al país mayor productividad. Hará que la injusticia que tienen los trabajadores, que no tienen a nadie que los proteja, ahora puedan trabajar y desarrollarse en función y con la protección que le dan estas leyes que de alguna manera se han ido formando y formalizando a través del tiempo. Necesitamos hacer un gran esfuerzo por formalizar a nuestro país, porque en la medida en que lo hagamos, esos 56 millones de trabajadores tendrán la protección de leyes, tendrán el beneficio que le da todos estos esfuerzos que el gobierno, los trabajadores y los empresarios estamos intentando hacer y le dará sobre todo a nuestro país el beneficio de un mayor bienestar, de un mejor nivel de vida y definitivamente de un país que logre esos niveles de tranquilidad económica que todos nos merecemos. Ese trabajo está pendiente, pero le aseguro que estamos conscientes del problema y que estamos tratando de ayudar brazo a brazo con las autoridades y con los sindicatos por lograr hacer de México un país, no solamente que sea ejemplo, sino un país que pueda desarrollar y crecer a lo que todos, el sueño que todos de alguna manera tenemos en la cabeza. Muchas gracias y muchas gracias otra vez, presidente, por esta oportunidad. Cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí a Palacio Nacional ha sido para poder dar un paso adelante y poder nosotros avanzar en lo positivo que tiene nuestro país y que definitivamente es mucho. Muchas gracias.